Bueno, tenemos otro invitado, a ver qué te parece también. Sí, sí. Otro joven invitado. Es conocido como el pupilo de Joaquín Cortés porque desde muy pequeñito el maestro ya le daba clases. Se consagró aquí en las 7, en el programa de los 7 magníficos. Y si a él lo presentas, como José Miguel Fernández, dice que de José Miguel nada. No, a él le gusta ser José el Escarpén. ¿O puede ser el fenómeno del flamenco que llega desde España? José Miguel. ¡Gracias! 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 ¡El bravo del mundo! ¡Eccolo qua! ¡José Manuel Fernández Pintado!